Saje de meta favorable a la U de Chile, lo da Johnny Herrera. Para clasificar a Copa Sudamericana, Universidad de Chile, Gustavo tuvo que medirse con Concepción, Deportes Concepción, fue empate a dos en el sur y 2-0 acá en el Estadio Nacional. Hace poco, ¿no? Hace muy poquito, de hecho fue el último equipo en clasificar a la Copa Sudamericana, fue el último cupo en toda Sudamérica y Diego Gabriel Rigarola convirtió el gol más raro, por no decir feo, de sus 98 en la U en ese partido, el 2-0. Osvaldo González para la U, José Rojas, allí va Rojas, la desvía Lorenzetti, Vargas gol. Gol, gol de la Universidad de Chile, Luis Eduardo Vargas, la U, 1, Fénix con 10 hombres, 0. Casi de casualidad termina saliendo el pase a Vargas, porque allí hay un desvío de Lorenzetti en el medio. Este pase no fue un intento para Vargas, ahí hay un desvío, se le acomoda mejor, después el control es espectacular, le gana la parte interior al lateral Machín, tirando esa diagonal Vargas y después la definición fue brillantísima, por arriba del arquero con un cabezazo suave de emboquillada.